Hola, soy la prefe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las palabras sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas son aquellas palabras que llevan el acento o mayor golpe de voz en la trasantepenúltima sílaba, es decir, antes de la antepenúltima sílaba. Recordemos que las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba o mayor golpe de voz. En este video que les dejo en esta tarjetica pueden encontrar todo sobre las palabras agudas. Las palabras graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba. Aquí también tengo un video para explicarles todo acerca de las palabras graves. Las palabras estrújulas llevan el acento o mayor golpe de voz en la antepenúltima sílaba, es decir, en esta ubicación. También tengo un video acá para que ustedes lo vean y aprendan más sobre las palabras estrújulas. Hoy vamos a hablar sobre las palabras sobresdrújulas. Hay una técnica para aprender a poner tildes y de eso también tengo un video que se llama la técnica SEGA. ¿Por qué se llama la técnica SEGA? Porque allí les enseño a poner tildes a las palabras de acuerdo a si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. No se lo pierdan. Las palabras sobresdrújulas tienen el acento en la trasantepenúltima sílaba, es decir, antes de la antepenúltima. Esto parece un poco imposible, pero existen palabras con acento en esta ubicación. Veamos algunos ejemplos. Veamos este ejemplo. Préstamelo. Le estoy diciendo a alguien que me preste algo a mí. Por eso las palabritas que se componen de verbo más esta posesión, melo, también son palabras sobresdrújulas. Préstamelo. Préstamelo. ¿Dónde lleva el acento o mayor golpe de voz? En préstamelo. Regáleselo. ¿Qué hago con este juguete? Regáleselo. ¿Dónde le marco la tilde? Regáleselo. Vamos a decir la palabra. Regáleselo. Regáleselo. Aquí. Fíjense que aquí está una sílaba, aquí tenemos la otra y la otra. Esta es la trascente penúltima y por eso es sobresdrújula. Regáleselo. Veamos estos ejemplos. Cántamelo. O cántamela. Ay, me gusta esa canción. Cántamela. Es sobresdrújula. Dígamelo. Descuénteselo. Cuéntemelo. Como un secreto, cuéntemelo. Gánatela. La rifa, gánatela. Júremelo. Prométemelo. Estas palabras son sobresdrújulas. Y la ubicación de la tilde, o para marcar la tilde, recordemos que está en la tras antepenúltima sílaba. Esto quiere decir que no hay palabras sobresdrújulas que tengan menos de cuatro sílabas, es decir, de tres, dos o una. Deben tener cuatro sílabas o más para cumplir con esta condición de que sea palabra sobresdrújula. Les voy a dejar acá unas oraciones con palabras sobresdrújulas para que ustedes primero las identifiquen y además le marquen la tilde. ¿Cómo le estoy con el ejercicio? Veamos los resultados. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!